Bueno, hoy es miércoles 20 de diciembre y Maestros en Movimiento hemos venido aquí a las oficinas de gobierno con la subsecretaria de Educación Zona Norte para ver, pues que nos dé una respuesta en relación a los pagos que no hemos recibido. Por eso, ella se comprometió a que el día del lapso de lunes a miércoles iban a estar saldados los pagos tanto de maestros interinos como nobeles a los que se les adeuda más de un año de sueldo, además de aguinaldos, primas vacacionales, etc. Y pues parece ser que una vez más nos han insultado al mentirnos y hacernos venir esperanzados en recibir un pago que no existe. Estamos ahorita aquí en la oficina de recursos humanos tratando de hablar con alguna autoridad, pero pues no hay nadie en las oficinas ya, a pesar de que son días hábiles, se encuentran la secretaria laborando. No está el encargado de recursos humanos, señoritas. Sí, está ocupado. ¿En dónde? Hay una llamada, que nos atiende. ¿Ahí este se encuentra? Sí. ¿Está en su oficina? Sí. Ah, ok, se encuentra el jefe de recursos humanos. Vamos al profesor Pablo... Pablo qué? Espina. Hola. Pablo Armendariz. Pablo Armendariz. Vamos a esperar un momento para ver si nos atiende, aunque de antemano creo que ya la respuesta la conocemos, no hay ningún pago, como lo aseguró la subsecretaria de Educación Zona Norte. Y pues vamos a ver qué sucede en relación a esta situación. Venimos ahorita de la oficina de la subsecretaria. el día que ella nos citó que fue el viernes 15 si llegó si llegó el pan es tan feo